El presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, rechazó las trabas que a su parecer ha colocado el CNE a la solicitud de referéndum realizada por la oposición e indicó que a pesar de ellas y de cumplirse el reglamento, para el mes de septiembre podría realizarse esta alternativa constitucional. Asumiendo los topes máximos de los lapsos establecidos en el reglamento y el mandato constitucional, en septiembre vamos a tener referéndum revocatorio y en octubre vamos a tener un gobierno de unidad nacional. Por su parte el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, en representación de la mesa de la unidad democrática, resaltó que lo más importante para la convocatoria del referéndum es que los factores opositores actúen en unidad. El derecho a revocar al gobierno y es solamente con la unidad de todos los factores políticos y de todos los venezolanos que queremos un cambio que lo vamos a lograr. Hicieron un llamado a los ciudadanos a mantenerse activados y movilizados para ejercer las presiones necesarias para lograr que esta instancia constitucional sea activada. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Nota y Minuto.